Hola, ¿qué tal? Veréis, me llama mucho la atención cuando lo he interneado a bastante gente criticar a Podemos, ¿no? Diciendo que si podemos gobernar a España estaríamos como Cuba o Venezuela y de verdad que no hay que irse tan lejos si podemos gobernar a España estaríamos como Estado y mi tierra, Andalucía tras 40 años de socialismo 9 de las 10 ciudades más pobres de España están en mi tierra, en Andalucía 78 de cada 100 andaluces apenas llegan a fin de mes Andalucía es la comunidad más corrupta de España en todos los índices medibles incluido el índice de competitividad regional de la Unión Europea no hay futuro no tenemos oportunidades en Andalucía los pobres son el doble de pobres que los pobres del norte de España 48 puntos menos de renta somos muchísimos los andaluces que hemos tenido que huir de nuestra tierra a Inglaterra, Alemania al resto de España y esto ocurre pues porque llevamos 40 años siendo gobernados por una mafia que se llama PSOE de Andalucía que ha convertido un paraíso en la tierra porque de verdad para quien no la conozca que Andalucía es un paraíso la han convertido en un pozo de paro y de corrupción y cuando decimos que la Junta de Andalucía es una mafia no estamos exagerando estamos usando las mismas palabras del propio fiscal superior que habló de organización criminal en Andalucía de los 10 índices que mide Interpol para clasificar la tipología de delitos en Andalucía se dan 9 el único que falta la muerte violenta pero porque la Junta de Andalucía no necesita matarte físicamente dándote un par de tiros te mata económicamente te aísla te acosa te condena a la miseria y si te atreves a denunciarles y a no participar del chiringuito y hacen lo que sea necesario la Junta falsifica membretes falsifica sellos falsifica documentación oficial y no lo cuenta nadie la Junta ha destruido por error dicen ellos 78 cajas de expedientes judiciales del archivo que casualmente afectaban a casos de prevaricación de malversación de cohecho de tráfico de influencia de falsificación documental y no lo cuenta nadie ¿dónde está Ganar Sur? la Junta ha sufrido ya dos condenas firmes en el marco de los Jerez donde se ha demostrado ya que malversaron 5,2 millones de euros en empresas de amigos suyos y no lo cuenta nadie nadie cuenta como el aparato socialista en Andalucía ha ganado y gana elecciones a base de sobornos fundiéndose 74 millones de euros de nuestro dinero para empresas afines hasta 68 millones de euros para comprar el silencio del aparato social andaluz con sobornos a aseguradoras sobornos a consultoras sobornos a bufetes de abogados y a sindicalistas para que estén callados y no abran la boca está todo todo esto que estoy diciendo está en la instrucción judicial ¿alguien ve normal que no haya habido nunca una huelga general específica contra el gobierno socialista que más desempleo y precariedad ha producido y produce como es la Junta de Andalucía? porque la Junta los ha hecho ricos a base de subvenciones de cursos de sobornos y de comisiones y todo esto sin sumar ya los más de 12 millones de euros para prejubilaciones de amiguetes y de personas afines al peso andaluz que no les bastaba ya con estar enchufados sino que encima se querían jubilar antes con nuestro dinero todos dicen lo mismo la UCO el juez de instrucción el interventor general el tribunal superior todos definen la defensa de la Junta de Andalucía como un cortafuegos legal sin credibilidad ninguna y nadie lo cuenta porque esta mafia es gigantesca no es porque los andaluces en general seamos corruptos es porque si criticas a la Junta de Andalucía viviendo en Andalucía te juegas el empleo si denuncias la corrupción de la Junta te acosas laboralmente tienen a cientos de periodistas en nómina controlan completamente la dirección de Canal Sur pensémoslo bien ¿dónde están los medios de comunicación andaluces? explicando que el PSOE de Andalucía adelanta las elecciones autonómicas este octubre porque el cálculo de los plazos judiciales sitúa la sentencia del caso ERE en febrero y Susana Díaz intenta evitar que los andaluces vayamos a votar sabiendo la durísima sentencia condenatoria por corrupción a Chávez y a Griñán que son los dos padrinos que la pusieron ahí allí no lo dice nadie porque si alguien se atreve a alzar la voz le hacen lo que le han hecho pues al testigo protegido de los ERE que la Junta está condenada por acosarlo laboralmente o lo que le están haciendo al doctor Jesús Candel un médico andaluz de Granada que muchos de vosotros conoceréis que estaba harto de que los pacientes se murieran en los pasillos de unos hospitales andaluces que están colapsados cualquier andaluz que haya ido a un hospital en Andalucía sabéis que están colapsados y a este hombre Jesús Candel por ejemplo por denunciar cómo está la sanidad en Andalucía le intimidan le acosan le abren expedientes laborales le pintan la casa amenazando lo tiene dos críos y mil cosas más en fin podéis verlo en su canal se llama Speariman y no dista mucho de lo que le hacen a la oposición en Cuba y mientras hacen eso los telediarios de Andalucía le cambian el audio a las visitas y actos de Susana Díaz en la calle para que los andaluces no escuchemos los abucheos de miles de personas contra ellas que sí suenan en los vídeos caseros que la gente graba con sus propios teléfonos móviles cuando la ven por la calle y luego mueven por las redes sociales y tal y hacen la comparación y dices ¿estamos en Corea del Norte o qué? porque somos muchísimos los andaluces que estamos hartos del socialismo del peso de Andalucía y hartos de una Susana Díaz que con una vida a todo lujo y cobrando 5.400 euros al mes más de 65.000 euros al año nos mantienen a los andaluces en la miseria en la precariedad en el desempleo porque así es como ganan elecciones con miedo con paguitas con subvenciones a un cortijo que es gigante pensémoslo bien si con solo 84 diputados y 8 semanas Pedro Sánchez ha enchufado a su pareja a su hermano a varios amigos y a medio PSOE imaginemos el tamaño del cortijo que han conseguido montar en Andalucía no en 8 semanas sino en 40 años de mayorías absolutas de gobierno son decenas de miles que viven a costa del sudor y de la sangre de los andaluces y en fin yo creo que gracias a las redes sociales nos hemos dado cuenta que somos ya muchísimos los andaluces cansados de habernos tenido que ir de nuestra tierra y cansados de ver como un paraíso en la tierra porque insisto Andalucía es un paraíso en la tierra está tan maltratada por todos los que vivís de exprimirla por todos los que vivís de sangrar a Andalucía y a los andaluces estamos ya hartos de todos vosotros estamos hartos de que sea más fácil encontrar trabajo afiliándote al PSOE que apuntándote al INEM estamos hartos de tanta miseria socialista y los que no vivimos de su chiringuito Susana no necesitamos grandes recursos como Canal Sur nos basta con la verdad nos basta con datos computables y contrastables y nos basta con la determinación de acabar de una vez por todas con el chiringuito de 40 años de miseria que habéis montado en Andalucía y si no lo cuentan los medios a los que usted subvenciona bueno pues lo vamos a contar nosotros que somos muchos los andaluces sin miedo y cada vez somos más así que nada viva Andalucía y ojalá esto acabe pronto un abrazo ¡Gracias!